Arthur Conan Doyle nació en Escocia en 1859 y es reconocido por escribir las historias del famoso detective Sherlock Holmes. Al igual que su personaje, él era un hombre con un gran talento para la deducción, y fue esa habilidad lo que le permitió participar y resolver auténticos crímenes de su tiempo. Todo inició cuando Conan Doyle desarrolló desde pequeño un gusto por la llamada literatura negra, novelas relacionadas con el crimen bajo el punto de vista de los asesinos, los detectives o incluso de las propias víctimas. Años más tarde, se convirtió en fanático del escritor Edgar Allan Poe, cuyos relatos leyó durante su época de estudiante en la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo. Y eran justo esas novelas extravagantes y realistas lo que incendieron en Arthur Conan el gusto por escribir historias que posteriormente se convertirían en icónicas por el uso del razonamiento deductivo. De ahí viene la famosa frase, El mental, mi querido Watson. Lo más curioso es que el escritor compartía con su personaje varias características. Por ejemplo, Ambos fumaban pipa, eran expertos en venenos, meditaban, eran celosos de su vida privada, inquisitivos y defensores de la justicia. Y un pequeño, ínfimo detalle más. Resolvían crímenes reales en su tiempo libre. Resulta que sus libros se volvieron tan populares, que de un momento a otro sus lectores comenzaron a enviarle decenas de cartas solicitando sus servicios como detective privado. Cientos de personas angustiadas le pedían desesperadamente ayuda para resolver algún misterio relacionado con sus familias, la localización de algún ser querido o hasta entregar a la justicia a algún delincuente que se había salido con las suyas. Actualmente, su legado en la literatura no solo ha llegado al cine y la televisión. Curiosamente, las fuerzas de seguridad del Reino Unido utilizan una aplicación informática para investigar fraudes y asesinatos. Esta tecnología fue nombrada como Gran Sistema Central de Investigación. Y si unimos las primeras letras de cada palabra en inglés, se forma el apellido Holmes. En homenaje al detective más famoso de todos los tiempos, Sherlock Holmes. Yo soy Chant. Sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.